Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta J Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y muy bien Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Eso es un paro y blanco Los DJs no mienten, los DJs no mienten, les gusta a mi gente Les bajamos, mas nunca paramos, mas nunca paramos Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien no les bajamos, mas nunca paramos eso es un paro y muy bien Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien no les bajamos, mas nunca paramos eso es un paro y muy bien Donde esta cliente me trabuche la TEC Donde esta cliente me trabuche la TEC Donde esta cliente me trabuche la TEC Donde esta cliente 1, 2, 3, let's go